Bueno, y si usted tiene algún problema que afecta a su comunidad, comuníquese con nosotros. Llámenos a los teléfonos 809-686-8059, también el 809-689-0555, extensión 6006 y 6016. También nos puede escribir a prensatelemicro arroba gmail punto com, pero también nos puede ver a través de YouTube, de Facebook y de Twitter.